¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Dewey? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó La magia llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar Alabar, alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Oh, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira, puedo hacer burbujas! ¡Ya también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños, son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! ¡No! 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 Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado Ahora que Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Wow Hay tanto que recordar Lluvia vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia tienes que parar Lluvia vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia tienes que parar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia tienes que parar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia tienes que parar Lluvia vete ya Lluvia vete ya